La joya que representa la relación entre yo y mi hijo es una pulsera que me regaló mi marido cuando nació de adiós. Si pudieses coger un momento con mis hijos, desde luego la primera hora de la mañana cuando se despiertan y vienen todos a mi cama, es verdad que agradeceríamos mucho que fuera un poquito más tarde. La maternidad me ha enseñado a ser mucho más generosa. La joya de mi vida es sin duda mi hija, mi marido y mi familia. Siempre me tienes aquí, apoyo incondicional, sé que está súper orgullosa de mí, haga lo que haga, con lo cual es como apoyo, seguridad y sobre todo familia.